Martín Pepa Usted, en una noche que sé que tuvieron que abusar todo el ingenio Algunas cosas le habrán salido bien, otras no tanto Será cuestión a partir de ahora de hacer un balance Porque recuerden que la próxima nominación va a ser exactamente igual Y les recuerdo que la próxima nominación es la última Así que uno de los cuatro se va a ir de la casa Ahí en la orilla casi Así que yo entiendo la cara de Pepa que no lo puede creer, ¿no? No, y bueno, Jorge, la semana pasada estuve nominado Con una fulminante que hasta acá me llegó más o menos Mano a mano Así que este es el juego y bueno, a arriesgarse y ver qué pasa Y a seguir jugando Tuve una semana para seguir jugando porque me quedé Y estoy muy agradecido de lo que pasó la semana pasada realmente Y bueno, yo quise jugar y acá estamos Todavía no me fui Todavía no te fuiste La gente lo decide Solange, ¿vos? ¿Esperabas esto? Sí, me veía nominada Todo el tiempo que seguí, estaba en el horno Pero bueno, quiero pedir a la POCO mucha gente que me ayude Que me dé una mano en esto Que es complicada, para mí es una placa complicada ¿Cristian, vos? No, ya cuando quedan pocos, viste, se hace todo un poco más Un error solo puede derivar en una cosa o en la otra Ya no hay mucho margen Mucho margen, viste Yo siempre trato de... A ver, tenía la salvación y me quedé Siempre estoy jugando al límite y apostando todo Pero bueno, es lo que siempre digo Es el juego que siempre demostré El que entré haciendo Y si me tengo que ir Orgulloso de ser siempre, de seguir la misma línea Y si me quedo, también orgulloso de estar siempre en la misma línea Así que nada, toda la gente que siempre me bancó Apoyo Chizo, ¿vos? ¿Te sorprendió? No, más o menos Habían tirado un par de gritos desde afuera Entonces más o menos me imaginé por dónde iban a venir los votos Quizás pensamos en hacer algo con la placa Como para que quizás no pase o no sé Pero yo más o menos, la verdad que no estaba No me sorprendió tanto Pero lo que sí, hace rato que yo no estaba nominada Estaba hablando con los chicos esta semana Que la verdad que tenía ganas de también saber Qué es lo que está pasando afuera conmigo Porque hubo semanas más complicadas Semanas mejores Por lo menos para lo que yo vivía acá adentro Así que pido el apoyo de la gente Quiero llegar a la final Pero bueno, tengo fe Bien, y hay dos que la van a ver de afuera Otra vez Emiliano, vos Hiciste una carita cuando dije no, ¿estás nominado? Sí, porque Se me hace difícil estaría en la casa posta Y Es como que a veces estar en placa Te da un poco de ilusión a otras cosas, ¿no? Por lo menos en la cabeza te Más allá de todo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo Ya es la tercera vez que Voy a placa y que no estoy Por una o por otra cosa O sea, bueno, pero ya me parece que ya en la otra Ya ahí me pongo a prueba O sea, prueba y ya está Porque me parece que en la última ya está Pero No